Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradeceros la asistencia a esta rueda de prensa que convoca el Grupo Municipal Socialista. Me acompaña el compañero Daniel Biondi, que es diputado de la Asamblea de Madrid y es portavoz en la Comisión de Transportes. Y lo que queremos es hablar precisamente de infraestructuras de transporte en nuestra ciudad. Yo quiero empezar, como bien saben, el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, a instancias del Partido Socialista de San Fernando Henares, presentó una enmienda a los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid con la que pretendíamos que se dotara de una partida presupuestaria para que se elaborara un proyecto sobre las viviendas afectadas en San Fernando por los motivos que todos conocemos de la mala ejecución, que ya decidimos claramente en San Fernando Henares, de las obras de la línea 7B de Metro. Decir que esta enmienda, en la que el Grupo Socialista y el Partido Socialista de San Fernando teníamos muchas esperanzas, no salió adelante y no salió adelante porque el Partido Popular y Ciudadanos en la Asamblea de Madrid decidieron votar en contra. Y esto es un varapalo, pero sí quiero dar un mensaje de esperanza porque he podido hablar con muchos vecinos afectados estos días y el compromiso del Partido Socialista de San Fernando y también del Partido Socialista de Madrid y, desde luego, de los compañeros y compañeras que trabajan en la Asamblea de Madrid, va a ser el seguir insistiendo en que se busque una solución a estas más de 100 viviendas afectadas en San Fernando de Henares. A mí, personalmente, me ha sorprendido, sobremanera la actitud de Ciudadanos, que hace unos meses, el pasado mes de junio, aprobó una propuesta del Partido Socialista que iba encaminada a intentar buscar una salida a la situación de la línea 7B de Metro, en la que se elaborara un estudio de afección sobre las viviendas, de la situación actual y también de posibles soluciones definitivas. En este caso, sí me ha sorprendido que apoyaran en junio esa propuesta del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid y, a la hora de la verdad, ahora que es cuando los gobiernos, con las herramientas que tienen, que son los presupuestos generales, se plantea por parte del Partido Socialista dotar de una partida presupuestaria para que esa, entre otras cosas, se pueda llevar a cabo esa propuesta, pues hayan votado en contra. Y, bueno, nosotros, como digo, yo estoy manteniendo contactos con colectivos de la ciudad y también con vecinos afectados y el compromiso del Partido Socialista, desde luego, va a ser seguir insistiendo ante este problema grave que parece ignorar la alcaldesa de San Fernando Henares. Es una alcaldesa que el pasado verano, el pasado mes de agosto, se reunió con Cristina Cifuentes y todavía, todavía, meses después, no sabemos ni siquiera si este problema, la problemática de Metro en San Fernando, se trató en esa reunión, como otras muchas problemáticas que tiene nuestra ciudad y que son competencia autonómica. Yo quiero agradecer, de verdad, el trabajo, en este caso, del compañero diputado Daniel Biondi, del Grupo Parlamentario y también del Partido Socialista de Madrid, que apoyan, desde luego, a estos vecinos afectados y que están trabajando también con movimientos sociales para que, entre todos, seamos capaces de presionar a la Comunidad de Madrid y haya una salida o una solución definitiva a los problemas de la línea 7B de Metro. Y quiero agradecer, desde luego, a los vecinos afectados, con los que mantenemos un fluido contacto y, desde luego, a las asociaciones de San Fernando y también quiero hacer mención, porque hay que hacerlo, a la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, que también tiene un compromiso muy claro con los vecinos afectados de San Fernando y también con las asociaciones y partidos políticos que estamos luchando para intentar una solución definitiva. Me acompaña Dani para hablar también de Metro, pero queremos hablar también de cercanías. El Partido Socialista de Madrid, esta semana, nuestro secretario general, José Manuel Franco, ha presentado una campaña con la que pretendemos, desde el Partido Socialista también, que de una vez los gobiernos del Partido Popular, a nivel autonómico y también el Gobierno de la Nación, se pongan a trabajar de una vez en una red de cercanías, que ahora nos explicará Dani, que tiene más datos que yo, una red de cercanías que llegó a ser un ejemplo en toda Europa y es una red de cercanías que, debido a la falta de inversión y a la falta de mantenimiento por parte de los gobiernos del Partido Popular, está dejando mucho que desear y, concretamente, al corredor de Lenares, afecta en toda la Comunidad de Madrid. Estamos viendo problemas, desgraciadamente, a diario, pero en el corredor de Lenares ha habido problemas. Estos días de atrás hubo una avería a la altura de Meco, el accidente que hubo el pasado mes de diciembre en nuestra línea también en Alcalá de Lenares y creemos que es una situación bastante grave de un medio de transporte muy utilizado por los madrileños y madrileñas y, desde luego, desde el Partido Socialista de Madrid, como ha anunciado nuestro secretario general, José Manuel Franco, vamos a trabajar y vamos a luchar para que se ponga, se invierta en el mantenimiento y se invierta en nuevas infraestructuras que mejoren las actuales. Yo, en la reunión que convocaron los compañeros, hablé concretamente de San Fernando de dos cuestiones que tienen que ver con el cercanías. Por un lado, el compromiso que se adquirió por parte del Gobierno de la Nación con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pero que, por problemas, precisamente, con la Comunidad de Madrid no se llevó a cabo, que ustedes conocerán y que se presentó en el año 2009, que era el apeadero de Renfe en el Polígono Industrial de San Fernando, que, bueno, que era un apeadero que facilitaba el acceso a sus puestos de trabajo a más de 90.000 trabajadores y trabajadoras, tanto del Polígono de San Fernando como del Polígono de Torrejón de Ardoz. Otra cosa que planteé también a los compañeros y que vamos a reivindicar dentro de esta campaña es la mala accesibilidad de la estación de cercanías de San Fernando de Henares. Estuvieron tomando nota de las reivindicaciones o de los problemas que había en cada municipio, en la red de cercanías. Y, bueno, yo estoy convencido que los compañeros y compañeras del Partido Socialista de Madrid, también compañeros y compañeras en el Congreso de los Diputados, la compañera Carlota Merchan, que estuvo en aquella reunión, y el compañero Rafael Simancas, pues van a trabajar para que se dote de presupuesto, de dinero, el S, la mejora de la red de cercanías y, desde luego, que se mantenga, que, como decía, ya termino, una red de cercanías que ha sido referencia en toda Europa y que hoy está totalmente abandonada y tiene responsables, que son los gobiernos del Partido Popular, el gobierno de Cristina Cifuentes y el gobierno de Mariano Rajoy. Y yo, sin más, le cedo la palabra a Dani, a Daniel, y luego, si tienen alguna pregunta, pues estamos encantados en responderles. Perfecto. Gracias, Javi. Buenos días a todos y a todas por asistir a esta convocatoria. En respecto a la línea... El micro, perdón. Ahora mejor, ¿no? Perfecto. Me refería a que la llegada del metro a Coslada y al municipio de San Fernando fue bienvenida. ¿Quién va a considerar que no es un logro de los vecinos y vecinas de estos municipios que tengan acceso a la red de metro? Ahora, ya ha pasado unos años, hay que hacer ciertos análisis. Y uno de los análisis claros y rotundos que nos viene dando los hechos es que la infraestructura en el tramo que se hace en San Fernando de Henares tiene graves carencias, graves deficiencias y cuestiones que no terminan de ser solucionadas por parte del gobierno regional. Esto ya no es una cuestión solo del gobierno de Cifuentes. Esto ya se arrastra de los gobiernos de Ignacio González y de Esperanza Aguirre. Una vez que hace dos años el caso tomó mayor contundencia y fueron muchos más vecinos los afectados, el Partido Socialista ha estado desde el minuto uno a la cabeza Javi Corpa, nuestro portavoz en el Ayuntamiento de San Fernando de Henares y el compañero Ángel Iberos, como el que es de Coslada, reivindicando una dotación adecuada presupuestaria que subsane las deficiencias de la infraestructura y, por supuesto, que ayude a los vecinos que se han visto afectados a sus viviendas. Ante esto, hemos encontrado dos actitudes bien distintas. Por parte del gobierno regional, balones fuera, negación del problema constantemente. No asumen que existe una realidad que viven día a día los vecinos y vecinas de San Fernando en sus viviendas. Y luego, otra visión que es la del partido del quiero y no puedo, el partido del que habla mucho y hace poco. Me refiero a los señores y señoras de Ciudadanos. Llegaron a hacer nueva política y hacen la peor de la vieja política. Es decir, se reúnen con los vecinos y con las vecinas de San Fernando y les prometen ayuda, colaboración y participación para resolver su problema. Pero a la hora de los hechos, que es cuando se decide en política la toma de decisiones, no solo son las palabras, sino son los números. Y en los números, en los presupuestos, es donde se reflejan los compromisos políticos. El partido de Ciudadanos, el partido del señor Albert Rivera, ha decidido hablar mucho con los vecinos y hacer poco en la Cámara Parlamentaria. Y los presupuestos regionales, que cuentan siempre con el aval del Partido Popular y de Ciudadanos, esa confederación de derechas madrileñas que vemos viendo desde el año 2015, decidieron en los presupuestos de cara al 2018, votar en contra de una enmienda que asumía el Partido Socialista desde las demandas de los vecinos para llevar a cabo un estudio adecuado y correcto de qué es lo que está pasando exactamente, qué medidas hay que ponerse para que no vuelvan a suceder más incidencias en las infraestructuras de la NISTB y una ayuda a los vecinos y vecinas que han sido afectadas en sus viviendas. Entonces, cuando digo que es el quiero, pero no puedo, los señores de Ciudadanos votaron quiero en el mes de junio a una propuesta del Grupo Socialista, pero cuando tuvieron que decir puedo, que es en los presupuestos regionales, votaron en contra. Nosotros vamos a seguir insistiendo, reclamando que la infraestructura de la NISTB tiene que tener con determinación qué es lo que le está pasando para que siga habiendo problemas y qué medidas hay que tomar para que los vecinos vean solventadas sus deficiencias en las viviendas. Esa va a ser la hoja de ruta del Partido Socialista, la hemos hecho desde el año 2015 y ya les anticipo, no vamos a parar hasta que se resuelva definitivamente este asunto. Es de una gravedad por parte de las administraciones públicas, y aquí incluyo al Ayuntamiento de San Fernando de Henares, que debería de ser la primera en la manifestación ante el gobierno regional para exigir ayudas a sus vecinos, y no lo está haciendo. Es el Partido Socialista con Javier Corpal que, cara a cara, vecino a vecino, está tratando de solventar este problema. Así que, por nuestra parte, lamentarnos, y nos lamentamos seriamente y profundamente, porque al final quien se ve perjudicado son los vecinos y vecinas de San Fernández, que no haya salido ante nuestra enmienda presupuestaria. Ahora llega el proceso que Ciudadanos intentará lavarse la cara, porque el Partido Popular no necesita lavársela. Hace con rotundidad lo que piensa, y él piensa que no hay un problema en la 7B, no quiere reconocer, por otra parte, que hicieron mal la ejecución de esa infraestructura y siguen, por esa parte, negando. Pero son rotundos en el hecho de que se niegan a admitirlo y se niegan a poner ninguna solución al respecto. Sobre el asunto de cercanías que comentaba Javier, yo creo que cualquier usuario, y somos, me incluyo, somos casi un millón de usuarios diarios del servicio de cercanías, la inmensa mayoría, trabajadores que acuden a su puesto de trabajo, estudiantes, perjudica el servicio actual que ofrece cercanías, como decía antes, a un millón de usuarios, a la vida diaria y a la movilidad de millones de personas al cabo del año. Un servicio que era modélico, ejemplar, éramos ejemplo de que nos miraban en Europa de cómo existía un servicio de cercanías en las grandes regiones metropolitanas de España, y Madrid es la principal de todas ellas. Y con la devaluación presupuestaria, la falta de interés, no aportar inversiones, se ha ido devaluando el servicio hasta encontrarse un servicio como el que tenemos a día de hoy, que, como se señala constantemente en las redes sociales, es la avería de cada día. Hoy, Javi, y lo digo a los medios, hoy ha sido el AC5, ayer fue el AC3 y el AC4, es todos los días, todos los días. Y cuando un problema se repite un día sí, otro también, es que hay un problema de gestión. Y hay una nefasta gestión de los gobiernos del Partido Popular, de Mariano Rajoy, con la connivencia de los gobiernos regionales. Porque la señora Cristina Cifuentes no se ha empezado a preocupar del asunto de cercanías hasta hace dos días. Ha negado reiteradamente que hubiera un problema, ha negado que hubiera averías, que hubiera retrasos, que no se hubieran cumplido las infraestructuras prometidas. Todo eso se ha ido negando hasta que ya ha estallado, hasta que el usuario y el Partido Socialista lo ha reivindicado con claridad ante los medios de comunicación, los usuarios por todos los medios disponibles que tienes. Gracias a las redes sociales, también hay temas que sensibilizan. Y en esto de cercanías ha sido un claro ejemplo de que los usuarios a través de las redes sociales han sensibilizado de que hay un problema aún más grande de lo que contemplaban desde los gobiernos. Y nosotros vamos a exigir unas medidas. El diagnóstico lo tenemos claro. Reducción de inversión, falta de mantenimiento y conservación, consecuencia, averías, retrasos, bajada de frecuencias. Esa es la realidad que hay ahora. ¿Y qué es lo que proponemos nosotros? Pues nosotros lo que proponemos primero es recuperar la inversión. No estamos volviéndonos locos. Estamos hablando de pedir las cifras de inversión que tenían anteriores a la crisis. A día de hoy hay un 14% menos de inversión que en el año 2008. En inversión hay un 55% menos de inversión que el último año antes de la crisis. Recuperemos las cantidades, las inversiones económicas que mantenían que el servicio fuera eficaz. Y recuperemos algo que defendió el Partido Socialista en el año 2008, que contó con el beneplácito de todas las administraciones públicas, ayuntamientos, Comunidad de Madrid y Gobierno de España en un plan especial de infraestructuras elaborado con gobierno socialista. Hablaba de incrementar las líneas C4 y C3, extensiones a muchos municipios, nuevas estaciones, como la que comentaba Javi en el apeadero de San Fernando. Todo eso, desde que entró Mariano Rajoy, se encuentra paralizado. No se ha hecho nada. No hemos avanzado en nada. Y junto a la falta de inversión en infraestructuras, hemos reducido inversión en el mantenimiento y conservación de la red actual y en el servicio que se presta, las conclusiones dan que estamos en un caos. Pedimos que se recupere, por lo menos para el año 2018, 120 millones de euros en mantenimiento y conservación. Pedimos que ese plan de infraestructuras se lleve a cabo en un periodo. No somos unos locos. Somos un partido de gobierno serio y responsable. Y planificamos. Y hablamos que en 10 años se tiene que llevar a cabo ese plan de infraestructuras y hablamos de una aportación de 2.500 millones de euros para que se lleve al efecto. Hablamos de que se incrementen hasta esos 1.800 anuales para que en las tareas de mantenimiento y conservación tanto de infraestructuras, que la responsabilidad es de ADIF, como de los treles, que es de Renfe, se lleve a cabo. Solicitamos la accesibilidad completa de todas las estaciones de la red de cercanías. Si es que no hay ni un 30% de estaciones de la red de cercanías que sean accesibles. Hay en algunos municipios que tienen que llamar el día de antes, el día de antes un vecino para que le manden al municipio anterior y se pueda poder montar en un tren porque es inaccesible su propia estación. Pedimos aparcamientos disuasorios porque el coche hay que abandonarlo. Sabemos las restricciones de tráfico cuando hay episodios de contaminación y estamos por parte del Partido Socialista concienciados en que hay que intentar eliminar el transporte privado para acceder a Madrid, a la capital y fomentar el transporte público. Por tanto, hay que poner más y mejores aparcamientos disuasorios donde no los hay. Hay que conectar a muchos municipios que no tienen estación de cercanías a través de una red de autobuses para que accedan al servicio de cercanías porque el servicio de cercanías y reitero ya aquí y ya acabo es esencial para la vida de miles y miles de madrileños porque permite que el corredor de Lenares y el sur de Madrid pueda acceder por transporte público a la ciudad, es decir, a la mayoría a sus puestos de trabajo o a sus universidades o a sus atenciones médicas. Es esencial. Cuando la línea C2 y C7 a su paso por San Fernando o por Coslada tiene un retraso es un problema serio y grave. Las notificaciones. Ayer me decía personas dentro del servicio de Renfe que ha incrementado las prescripciones, las notas que tiene que emitir en las estaciones de cercanías por retrasos a la hora de llegar a su puesto de trabajo un 227% el año 2017 con respecto al año 2016. Es decir, los ciudadanos tienen que ir ya a pedir a la estación un justificante del retraso de cercanías para no tener que ser sancionados en su puesto de trabajo. Eso no es una anécdota este dato que doy. Es de la gravedad del asunto del problema que tenemos al día de hoy en el cercanías. Esencial para la movilidad de miles de madrileños y especialmente los que viven en el córredo de Lenares y significativamente los vecinos de Coslada y de San Fernando de Lenares. Y por mi parte si queréis hacer alguna cuestión. Una cuestión previa si me permite Daniel que se me ha olvidado antes. Yo quiero decir que todas estas demandas que ha planteado Daniel y que plantea el Partido Socialista se recoge en una proposición que ha sido registrada en el Ayuntamiento de San Fernando esta semana y que va a presentar en el próximo pleno el próximo jueves la compañera Leticia Martí. Simplemente era apuntar que lo vamos a hacer todas estas reivindicaciones las vamos a trasladar al debate al pleno municipal porque creemos que son demandas importantes y justas para tener un cercanías o un servicio de cercanías como el que se merecen los madrileños y la madrileños. Daniel han insistido por otro lado en el regalo 16 tenemos dos vecinas Petra y otra vecina que son las únicas que tienen viviendas en sus viviendas pero desde el inicio. Parece que se han olvidado esos casos porque como ya aprobaron el 1,7 millones que van a aportar para la reparación de otras viviendas aceptadas por metro esas dos se olvidarán. Por otro lado este verano nos han dicho que van a cerrar nuevamente el metro no sé qué información nos podiste aportar cuándo lo van a hacer por cuánto tiempo y por último el complejo del TILAR que lleva cerrado varios meses y no sabemos nada si van a interpelar y a presentar por esta situación. Sí bueno voy a empezar por el final de tus cuestiones asunto del complejo del PILAR mi compañera Mónica Carazo que también es diputada de la Asamblea de Madrid y está escrita al municipio de San Fernando de Nárez me consta que está muy pendiente del complejo del PILAR y que ha hecho preguntas por escrito al gobierno para que dé respuestas sobre qué va a hacer una vez conocemos cómo está en estos momentos sobre el cierre de metro en el verano esto ya en agosto tenemos la noticia del gobierno del Partido Popular sobre la recuperación del peñón de Gibraltar pues en San Fernando de Nárez tienen ustedes el cierre temporal para hacer una mejora de las infraestructuras eso es lo único que tenemos de información a día de hoy es verdad que está pendiente la Asamblea de que comparezca el consejero delegado de metro y que informe de sus planes de metro y de acciones no de nuevas infraestructuras porque no hay dinero y no invierte la comunidad pero sí en las tareas de mantenimiento y conservación no está la línea 7b ya es un clásico dentro de las infraestructuras que se cierran temporalmente semanas o un mes en verano para tareas de mantenimiento y conservación con respecto a las vecinas de Vergara 17 como bien saben ustedes son las que la Comunidad de Madrid no reconoce además apela a sentencia judicial para no hacer ninguna exigencia y que conste a esas vecinas y al conjunto de los vecinos y vecinas de San Fernando que el PSOE no ha olvidado esa reclamación y siempre que hablamos no hacemos distinciones haya una sentencia judicial nosotros entendemos que hay una afección por parte de las obras iniciales que se construyeron de la línea 7b en todo el conjunto de esas viviendas que se circunciden en ese entorno con respecto a esa auditoría pues como dice el refrán ni está ni se le espera no tenemos constancia de esa auditoría la hemos hecho en distintas intervenciones no en esa de marzo de 2016 a posteriori hemos preguntado sabemos que el anterior director general fue el que ideó esta auditoría el que intentó llevarla a cabo pero la nueva consejera al único que ha cambiado de todos sus de todos sus cargos cuando accedió en el mes de septiembre al único que cambió fue al director general de infraestructuras no digo que sea por este asunto pero parece ser que para un director general que quería implicarse y entendía que había un problema el gobierno de Cristina Cifuentes lo que ha hecho es destituirlo y Rosalía Gonzalo la sustituta de Pedro Lleán bien conocida en el corredor de Lenares por enterrar más de 9 millones de euros en un metro a Torrejón que nunca llegó pues también es especialista en intentar nunca solucionar el problema de la línea 7B en su paso por San Fernando y por Coslada y para Javier Coropa tenía algo que decir a los comunitarios de los ciudadanos de San Fernando de Lleánres en el que les acercaban luego el sistema de malogio de malogía el turismo y que hacen todos sus conductas articulares nada yo entiendo que Ciudadanos en San Fernando de Henares siempre haya entrado en la escena política y es muy respetable pero claro Ciudadanos en San Fernando al final está encabezado por exmiembros del Partido Popular de San Fernando y esto no lo podemos odiar ni se debe ocultar a la ciudadanía oye no pasa nada uno ideológicamente puede morirse con sus mismas ideas o puede cambiar hacia otras en este caso Ciudadanos en San Fernando son exmilitantes del Partido Popular y en este caso concreto del Metro lo comentaba antes muy bien Daniel lo que no se puede hacer es querer quedar bien con colectivos y con vecinos de la ciudad reuniéndose con vecinos y comprometiéndose pero a la hora de la verdad a la hora de la verdad y yo creo que el ejemplo que ha puesto Daniel es muy claro en junio Ciudadanos en la Asamblea de Madrid votó la propuesta del Partido Socialista para que se pudiera hacer un estudio e intentar poner sobre la mesa soluciones que puedan ser definitivas pero hace falta ese estudio es necesario y votaron a favor no fue fácil tampoco verdad Dani estuvimos allí algunos colectivos y algunos concejales del Partido Socialista y no fue fácil porque hubo una negociación incluso en el propio pleno recuerdo pero a la hora de la verdad cuando hay que dotar de dinero de partida presupuestaria para que esas propuestas como esas o iniciativas como esas se puedan llevar a cabo la realidad es que Ciudadanos en la Asamblea de Madrid bueno pues ha tirado por tierra aquello que se aprobó en junio entre otras por tanto yo creo que es una pataleta en este caso de Ciudadanos y yo simplemente respetar las opiniones de todos los partidos políticos pero si quiero recalcar que no se puede vender a los vecinos una cosa y a la hora cuando se pueda actuar de verdad cuando se pueda actuar de verdad hacer todo lo contrario y en este caso Ciudadanos en San Fernando pues tiene una situación difícil no solo con esto y lo van a ir viendo a lo largo de los próximos meses porque dentro del plan de trabajo del grupo municipal socialista vamos a exigir a la Comunidad de Madrid junto con el grupo parlamentario todas aquellas cosas importantes pendientes que tiene con San Fernando entre ellas inversiones del plan Prisma y en este caso Ciudadanos va a salir y vamos a criticar la actitud de Ciudadanos porque Ciudadanos es quien mantiene al gobierno del Partido Popular y por tanto es corresponsable de muchas cosas de muchas dotaciones de muchas inversiones o de muchas subvenciones que la Comunidad de Madrid debe a San Fernando Henares a sus vecinos y vecinas y como no puede ser de otra manera nosotros no nos lo vamos a callar y lo diremos cuando lo tengamos que decir Ciudadanos es cómplice en este caso de que una propuesta muy importante para más de 100 viviendas afectadas pues no se puede llevar a cabo porque han votado en contra de dotar de dinero a una propuesta del Partido Socialista que busca que de una vez la Comunidad de Madrid se tome en serio el problema de Metro de San Fernando y se busquen soluciones a las viviendas afectadas sí para nadie has escrito un programa muy ambicioso para hacer las secretanías cualquier vecino lo explique lleva acompañado una memoria económica es decir ¿de dónde saldría el dinero? pues mira nosotros nosotros somos gente como he dicho antes el Partido Socialista somos gente seria responsable y hemos ejercido el gobierno en este país y en muchos ayuntamientos y comunidades en largo tiempo nosotros cuando ponemos esas cifras en la mano las ponemos basado en su realización y como somos objetivos y sabemos que esa inversión no se puede poner de un día para otro lo que hemos dijimos en primer lugar es que en el año 2018 haya un incremento de 120 millones de euros para que se restablezcan los 1800 que teníamos antes del periodo de la crisis esos 120 millones de euros perfectamente para las arcas públicas en el gobierno de España cuando estamos hablando del presupuesto general del Estado es perfectamente viable recuperar esa inversión con respecto al desarrollo de infraestructuras nuevas hemos hablado de un plazo de a 10 años de hecho hemos exigido ya desde hace un año al gobierno de Mariano Rajoy y de Cristina Cifuentes que ese plan de infraestructuras no se quedara solo en un plano sino que se nos desarrollara con plazos compromisos y cantidades nosotros hemos calculado 2.500 millones de euros las actuaciones más prioritarios a desarrollar en los próximos 10 años todo el mundo y no nos gusta llevar a engaño ciudadano no es decir voy a poner una nueva estación o voy a hacer una prolongación de una línea se hace con un chasquido de dedos eso lleva un periodo de tiempo y una inversión sostenida en el tiempo y entonces consideramos que 2.500 millones de euros es decir 250 millones de euros anuales en inversión son perfectamente factibles la inversión en ferrocarril a nivel estatal en los últimos años y especialmente con el Partido Popular se ha destinado exclusivamente a mantener y conservar las líneas de AVE pero las líneas de cercanías no solo las de Madrid sino también las de Asturias o por ejemplo las de Málaga han sufrido los mismos recortes ayer mismo hablaba con los compañeros de Valencia que sufren los mismos problemas en cercanías de Valencia es una red de sistema de transporte público que aporta el Estado en las grandes ciudades y sus municipios limítrofes que son básicos y a día de hoy todo eso ha sido deteriorado por los recortes del Partido Popular durante los últimos años volver a una situación financiera como nos avanzan los gobiernos de Mariano Rajoy que nos habla de bonanza económica y de mejora de las condiciones económicas también tiene que llevar a una recuperación presupuestaria en inversiones en servicios públicos y el transporte es un servicio público es un derecho subjetivo que tiene cualquier ciudadano a poder moverse dentro de su ciudad o dentro de su región yo quiero saber también si en ese estudio y en esa enmienda rechazada por en la Asamblea en ese estudio se incluían primero los motivos por los que se rechata se rechaza esa enmienda socialista y también si en ese estudio su propuesta se incluía y sabe que esas enmiendas de la calle de Gara con el que se ven en contra la enmienda solo funció el reflejo de lo que se había votado ese mismo año en el pleno de la Asamblea de Madrid en el mes de junio del 2017 nosotros somos y repito somos un partido serio de rigor y que ejerce posición de gobierno cuando los ciudadanos confían en él y por tanto cuando estamos en oposición aplicamos las mismas que si fuéramos gobernando si hemos llevado un asunto a la cámara parlamentaria si ha contado con el voto mayoritario del conjunto de los grupos parlamentarios excepto del Partido Popular significa que tiene una mayoría cualificada para luego ser incluida dentro de los presupuestos pero aquí el que tiene que dar explicaciones son los señores de ciudadanos porque no se puede hacer oposición de día y gobierno de noche hacen oposición de día ante los medios de comunicación y ante los vecinos donde que le van a reclamar al Partido Popular y al gobierno de Cifuentes muchas cuestiones se comprometen a como es el caso de los vecinos y vecinas de San Fernando pero ejercen gobierno de noche pactando los presupuestos regionales en los despachos de las distintas consejerías o en la Puerta del Sol y votando en el Parlamento a favor porque estos presupuestos que impiden que haya ese estudio que analizaba el contexto de la infraestructura que pedía y exigía que hubiera una definición clara de qué es lo que hay que hacer para que no vuelva a haber cortes cada cierto tiempo en la infraestructura y que se diera una respuesta clara y contundente a los vecinos en qué modo se les iba a ayudar y cómo se iban a intentar subsanar las deficiencias que han encontrado ellos votaron que sí estaban completamente de acuerdo pero la praxis la praxis y la realidad es que para eso se puede llevar a Camos se necesita de dinero no son palabras son dinero y el dinero va con hechos y los hechos son los presupuestos regionales y ahí el partido de Ciudadanos votó en contra de esta enmienda no solo de esta no solo de esta en el ámbito del transporte la vivienda y las infraestructuras Ciudadanos no aceptó ni una sola enmienda de los grupos de la oposición cero cero enmiendas cero compromisos de Ciudadanos y eso que todas las enmiendas todas y cada una de las enmiendas que presentó el grupo parlamentario fueron más de 33 en este ámbito todas venían refrendadas porque anteriormente se habían debatido en la Cámara y se habían votado a favor si quiere el número billete anticontaminación para episodios de alta contaminación en la ciudad de Madrid votado por Ciudadanos tres semanas antes de los presupuestos regionales voto en la Cámara a favor voto en los presupuestos para su inclusión en contra billete intermodal para que los usuarios hagan los traslados por tiempo y no los hagan por el número de transportes que utilice eso significa abaratar el transporte público y hacerlo más accesible en la Cámara parlamentaria si cuando llegan los presupuestos en la Cámara parlamentaria no si quiere le continúo si quiere le continúo todo el relatario de compromisos que ha votado Ciudadanos a favor en la Cámara o en la Comisión de Transporte y lo hago extensivo al resto de comisiones de la Cámara y luego cuando llegan los presupuestos regionales votan contra es el señor Ignacio Aguado que dentro de poco hará una pregunta a la señora Cifuentes a la señora anunciaba que iban a hacer una pregunta a la señora Cifuentes sobre este asunto el que tendrá que explicar por qué votó en contra en los presupuestos no es el Partido Socialista nosotros ponemos el foco en el Partido Popular que es el responsable máximo en Ciudadanos y perdón y no nos olvidamos en la alcaldesa de San Fernando ¿alguien sabe lo que está haciendo la alcaldesa de San Fernando de Henares al respecto de este asunto? ¿hay algún vecino o vecina de San Fernando de Henares que encuentre alguna respuesta de la gestión que esté haciendo la alcaldesa de San Fernando? porque no es una cuestión de competencias es una cuestión de incompetencia cuando hay competencias se ejercen desde los presupuestos y luego están las voluntades políticas que es el compromiso en tu responsabilidad de comprometerte con tus vecinas y tus vecinos a poner soluciones y luego está la incompetencia la incompetencia manifiesta que acusándote o amparándote mejor dicho en que no son competencia tuya no haces nada te crezas de brazos cruzados y dejas que el problema pase ¡SAN COVID-19! ¡SAN COVID-19! creo que hay un algún